Un gusto poder llevarle a usted la información a lo largo de este inicio de jornada. Pero antes de presentarle las noticias, quiero saludar al mejor equipo de las noticias matutinas que está conformado por mi querida Vicky Castillo y Axel Cardona. ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días, mi queridísima Pilar. Ya nos decían cuando entramos aquí, bueno, y sí se pusieron de acuerdo, los mismos tonos de vestuario, pero miren, les prometemos que no fue así. Pero miren qué casualidad, solo nos hizo falta la corbata roja de mi querido Axel, pero ya va a estar, ya le vamos a pasar ahí los mensajitos mejor para que nos pongamos de acuerdo con eso. Qué gusto saludarles, qué gusto sonreírle, qué gusto decirle bienvenido a esta su casa. Nosotros con todo el gusto del mundo le informamos desde muy temprano y le invitamos a que esté pendiente hasta las 8.30. Axel Cardona, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Vicky y Pilar. Bueno, sí, son casualidades definitivamente, este viernes son de casualidades. Hay varias más que van a pasar durante todo el día, así que usted, pues, pendiente, por supuesto, porque la próxima semana a los estudiantes que ya están regresando de manera presencial de dos a tres días, pues tendrán su semana de vacaciones. Empieza a disminuir también el tránsito a partir de lunes en algunos puntos, en algunos sectores. Recuerde que se ha incrementado por uno, dos, dos viajes más que se han hecho. De hecho, aparte de ello, las personas han estado madrugando, si se ha dado cuenta, a partir de las cinco de la mañana el tráfico es bastante cargado dentro de la ciudad y en los principales accesos. De hecho, tendremos información de los avances de los trabajos en Ruta Interamericana, los avances de trabajo en la Ruta del Pacífico, qué está pasando con la lluvia, empieza a disminuir, empieza a salir el sol en horas del mediodía. Bueno, muchas cosas más que usted conocerá a partir de ahora. Estas rutas muy transitadas, ya veíamos lo que ocurría en la Ruta del Atlántico, pero ahora vamos a ver lo que está pasando en este sector que conecta a San Lucas con Misco. Esto que usted está observando es la caída de un árbol derivado de la saturación de los suelos, se debilita la tierra y entonces ocurre este tipo de situaciones, pero viene a obstaculizar completamente el paso. Aquí, esto ocurrió, esta caída de un árbol en la ruta conocida como Manzanillo, en Misco, la cual comunica con San Lucas, Zacatepeque. Tal como se puede observar en estas imágenes, está prácticamente obstaculizando ambos carriles. Aquí, en esta ruta, en esta carretera que usted puede observar, solo hay dos carriles y está obstaculizando completamente la vía. Así es que, en ninguno de los dos sentidos se puede pasar en este momento. De hecho, esta es información que nos ha trasladado ya Bomberos Municipales Departamentales, quienes se encuentran trabajando en el lugar. Aquí les agradecemos también estas imágenes para dar a conocer lo que está pasando en este sector. Si usted vive en las cercanías de este sector y tiene que transitar en esta carretera, pues aquí entérese en esta primera emisión de Noticias 7 lo que ha ocurrido. Pues esto fue entre horas de la noche y madrugada y así amanece esta ruta, amanece obstaculizada por la caída de este árbol. Le repito el lugar. Esta es la carretera o la ruta Manzanillo-Misco, que comunica con San Lucas, Zacatepeque, que es en donde está completamente obstaculizado el paso en ambos carriles y ya elementos de Bomberos Municipales Departamentales se encuentran en el lugar trabajando. Seguramente ya se realizarán todos los trabajos también por parte de las autoridades competentes para poder dar la vía correspondiente a todas las personas que tengan que transitar y dejar expedito el paso. Así es que, por favor, mucha precaución. Esto es lo que está ocurriendo. Información de última hora que le brindamos en esta primera emisión de Noticias. Noticias 7. Bueno, continuamos con más información. Vamos rápidamente a ubicarnos en otros sectores para que usted pueda observar rápidamente lo que está pasando en Boulevard Liberación en horas de la noche y que se ha tenido ya la información de esta situación. Observe esas imágenes. Hablamos de un vehículo que impactó el arriete central en el Boulevard Liberación frente ya a unos comercios del sector, lo cual afectó seriamente el tráfico a esa hora del transporte que estaba circulando. Pues a esta hora de la mañana usted ya no va a visualizar estos destrozos ya que fue removido el vehículo rápidamente en horas de la madrugada, pero sí fue fuerte el impacto y lo cual también generó personas heridas trasladadas a un centro asistencial. Bueno, a raíz de la solicitud de varios vecinos de la ruta al Pacífico que han solicitado conocer cómo está la situación del tráfico en este sector, pues nos hemos comunicado con Henry Quevedo de la Policía Municipal de Tránsito de Villanueva para conocer qué acciones están tomando para poder de esta manera agilizar el paso. Henry, buenos días. Adelante. Muy buenos días. Mañana de viernes, Tránsito de Villanueva le informa sobre las novedades en la movilidad vehicular y le queremos dar a conocer que se retiró un tráiler con desperfectos mecánicos de la Cuesta del Sope, el cual estaba generando serias complicaciones en la movilidad vehicular, tanto con dirección a Bárcenas como también con dirección a Milpasaltas, Zacatepeques. En esta mañana logramos controlar la gran afluencia de transporte pesado que ingresaba a la ruta al Pacífico a pocos minutos de empezar la restricción. Esto nos permite una circulación estable en los alrededores de lo que es el sector del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Tenemos tránsito lento en el trayecto de la Aguilar Batres hacia la bajada de Vialobos por el carril reversible que se habilita con dirección al bulevar del Segma, pero la carga vehicular fluye de buena manera. Así mismo le damos a conocer que con dirección a la ciudad de Guatemala tenemos un tránsito lento que únicamente se refleja en los alrededores del kilómetro 18 hacia el kilómetro 15 que es el lugar de la emergencia y en ese punto redondean la calzada Concepción para luego incorporarse nuevamente a la ciudad de Guatemala. Recuerde que esto genera que la calzada Concepción genere movilidad lenta tanto para las personas que desean ingresar a Vianueva como para las que vienen del parque central con dirección a la ciudad de Guatemala. La conexión de Búcaro a Segma en estos momentos con alta carga vehicular se hacen los carriles reversibles desde el Búcaro y el Mezquital pero la carga vehicular genera movilidad lenta para las personas que van con dirección a Centrasur por la gran demanda de vehículos de transporte colectivo que quieren ingresar al sector del Segma y de Centrasur. Así mismo le queremos dar a conocer que en el sector de Ciudad Real y el bulevar El Frutal los carriles reversibles son efectivos desde las 5 de la mañana. Estamos trabajando toda la incorporación del tránsito con dirección a la avenida Petapa y le queremos recordar que los carriles reversibles durante esta emergencia del hundimiento del kilómetro 15 van a circular o van a funcionar dependiendo la cantidad de vehículos que estén circulando. Esto quiere decir que no tienen un horario determinado ni un lapso de tiempo. Así que esté al tanto de la información de nuestras redes sociales y recuerde que en Tránsito de Vía Nueva somos gente de trabajo. Les deseamos un excelente día. Es parte de la información que nos traslada Henry Quevedo, ya lo indicaba él, se empieza a concentrar el tráfico en este sector, hay que tomar vías alternas y por supuesto mucha paciencia sobre todo ya que es por segunda semana consecutiva la que se está pues llevando de este tráfico complicado en este sector. Así que paciencia, es viernes, usted ármese de paciencia. ...de Conred respecto a la restricción de 3 de los 5 carriles de la carretera interamericana después del derrumbe del pasado domingo. Un equipo del Sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red integrado por la Dirección de Mitigación y el Sistema de Comando de Incidentes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala realizó una segunda evaluación en el talud ubicado a un costado del kilómetro 24.5 de la ruta interamericana para analizar la estabilidad del terreno. La evaluación continúa en proceso, sin embargo, se emitieron recomendaciones parciales para las municipalidades de la jurisdicción y las comunas por donde pasan las rutas alternas. Dentro de las recomendaciones emitidas se encuentran mantener medidas de restricción del paso en el área mientras se realizan las medidas correctivas que permitan estabilizar el talud y poder restablecer en su totalidad la circulación vehicular y peatonal. Se debe regular y supervisar la circulación por el sector a través de la Dirección de Seguridad Vial-Provial y realizar los desbidos por las rutas alternas con el apoyo de la Municipalidad de Misco y San Lucas-Zacatepeques. Además, se debe mantener maquinaria pesada en apresto y en cercanía del área porque existe la posibilidad de que se generen nuevos derrumbes. Ante estas circunstancias, las autoridades solicitan paciencia a la ciudadanía argumentando que los estudios requieren de tiempo y aunque las lluvias se hayan mermado, los suelos se encuentran saturados y es posible que se generen nuevos derrumbes. Pone mucha atención porque la Conred confirmó que hasta el momento se descarta peligro para las viviendas cercanas al hundimiento del kilómetro 15 de la ruta al Pacífico. Aunque en los últimos días la magnitud del hundimiento registrado en el kilómetro 15 de la CA9 Sur de Villanueva ha aumentado, la Conred descartó que esto continúe, pues han tomado acciones para redirigir la corriente que pasa por el colector colapsado, por lo que no representa peligro para la infraestructura cercana al punto de riesgo. Por este momento efectivamente la cárca ha crecido en sus dimensiones, ¿verdad? Es derivado de la alta saturación que están en los alrededores donde se generó el problema en el kilómetro 15. En este momento no podemos considerar que exista algún riesgo inminente para las viviendas que están en el sector, porque se tiene bien identificado el punto donde colapsó el colector y por eso el Ministerio de Comunicaciones está haciendo las intervenciones para redireccionar el colector que está dando problema en conjunto con la Municipalidad de Villanueva. De acuerdo con los informes emitidos por la Conred, el Puente Enrique Tejada no tiene daños estructurales. Sin embargo, los niveles de humedad se han alcanzado parte de las bases, por lo que continúa la restricción del paso del transporte pesado. La recomendación está desde el primer informe que nosotros dimos, donde lo que debe de prevalecer primero son los estudios, tanto un estudio geofísico integral como un geotécnico. Con relación a la alta saturación definitivamente tenemos claridad que esa saturación genera complejidades en los estratos donde está asentada la infraestructura. No solamente la carretera que ya está colapsada, sino la preocupación que tenemos con relación al puente. Por ello es de que en las observaciones que hicimos solicitamos que el tráfico pesado que estaba pasando por ese punto ya no siguiera pasando por el Puente Tejada Huelo. La Conred está a la espera de los resultados del estudio que realiza actualmente la Unidad de Conservación Vial de Caminos para determinar la magnitud de saturación y tomar acciones concretas. Bueno, y siempre en este caso, autoridad del Ministerio de Trabajo discúten si se evaluarán fábricas y empresas situadas en el lugar a cercanía del hundimiento de Villanueva. Tenemos conocimiento porque todo esto está saliendo y conforme se va teniendo la información se está informando por parte de las instituciones correspondientes. Conred es la primera que hace su trabajo, como ya vimos. Entonces ahora nos tocará eventualmente a nosotros en materia de salud y salud ocupacional verificar si es que los edificios van a sufrir o están sufriendo alguna causa estructural que no permitan su habitabilidad, pues ir a determinar esos aspectos en materia de salud y salud ocupacional para los trabajadores que estén en esas... Accidentes de tránsito que se han registrado en los últimos días. Pero a continuación vamos a abordar un tema que sube un poquito más de nivel esta problemática y es que precisamente se trata de carreras clandestinas. Pero ojo, porque cuando hablamos de carreras clandestinas inmediatamente lo relacionamos con vehículos livianos. No, en este caso vamos a abordar el tema de las carreras clandestinas pero con vehículos del transporte pesado, así como usted lo escucha. Le damos la bienvenida a Juan Carlos Aquino de Provial y vamos a empezar con este video de una de las carreras clandestinas que se registraba en las cruces PT. Veamos. Juan Carlos Aquino, gracias por acompañarnos vía telefónica. ¿Qué podemos ahondar respecto a las imágenes que realmente nos dejan perplejos? Gracias, muy buenos días. Al Centro de Operaciones de Provial ingresaron estos videos que en este momento están viendo ustedes donde se ven carreras clandestinas del transporte pesado. Son dos camiones de volteo que están participando en un evento de carreras o compitiendo. El primero se dio en el área de las cruces en el departamento de Petén. El segundo video que ingresó a nuestro 15-20 son carreras en el área de Tecpán o en la recta de Pasticía, en la ruta intraamericana. De momento ya estamos en coordinaciones con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil para verificar esta situación. Y si son sorprendidos realizando estas maniobras en carretera, ya se habló con el Departamento de Tránsito que la multa será de 25 mil quetzales, que es lo que está en nuestra ley y reglamento de tránsito. Y si es posible la consignación de los vehículos, porque recordemos que nuestras carreteras no son para competencias, están diseñadas para 80 kilómetros por hora máximo. Está preocupante porque ya pareciera que con los fuertes accidentes de tránsito que se han registrado en los últimos meses, pues se debería de tener ya una conciencia, pero en realidad, ¿acontece ahora esto? Y ahora, pues, con todo esto que le han dado a ustedes el seguimiento, ¿tienen ya identificados los perfiles de las posibles personas responsables? De hecho, en seguimiento a los videos, ya identificamos un número de placa de uno de los camiones blancos que aparece ahí. Aparece el número de placa, ya se le envió también al Departamento de Tránsito para darle el seguimiento si la información que aparece en el vehículo corresponde a dicho camión para proceder como corresponde y de alguna manera ver si se puede identificar al dueño para darle seguimiento y evitar que este tipo de maniobras se estén realizando. Recordemos que en enero y los últimos días de diciembre también se dieron algunas carreras clandestinas en la ruta de El Salvador, la CEA 1 Oriente, específicamente entre el kilómetro 33 aproximadamente, kilómetro 36, y en el libramiento de Serinal Barberena. Nosotros enviamos patrullas, nos coordinamos con Policía Nacional Civil y no permitimos que se dieran este tipo de maniobras. Pero gracias a Dios no se han realizado nuevamente en la ruta de El Salvador y de igual manera le daremos seguimiento a este tipo de eventos que pondrían en riesgo a las demás personas. En este caso, cuando ustedes detectan este tipo de actividad, me imagino que hacen un llamado también para que en colaboración interinstitucional se puedan realizar algunas capturas. ¿O cómo se procede? De hecho, en la primera ocasión que se dio la carrera clandestina en la ruta de El Salvador, lo hicimos solamente provial. Posterior, ya nos coordinamos para el segundo evento con Policía Nacional Civil por si había necesidad de realizar algunas capturas. Pero gracias a Dios no se llegó a tanto. Simplemente las personas que estaban en el lugar ya no realizaron la carrera clandestina, sino que se retiraron algunos molestos, pero de igual manera continuamos en observación tanto en la ruta de El Salvador, que es una que utilizan para carreras clandestinas, como la ruta también interamericana. En el libramiento de Chimaltenango habíamos tenido denuncias de este tipo de actividades, pero gracias a Dios no se llegaron a dar. Ahora estamos dándole seguimiento a este problema donde se ha involucrado el transporte pesado. ¿Hay alguno de los puntos en donde sea más frecuente la denuncia por las carreras clandestinas, Juan Carlos? Sí, las carreteras donde se habían tenido denuncias en la ruta de El Salvador, del kilómetro 36 aproximadamente hasta el kilómetro 41. Para los que conocen el sector, es una recta que se podría prestar para este tipo de actividades. Posterior, el libramiento Serinal Barberena, que está en óptimas condiciones. Y otra carretera es la recta de Patricía, del kilómetro 70 hasta el kilómetro 80 aproximadamente. Son de 7 a 10 kilómetros de recta. También unas rectas que están en el área de Tecpan. Y ahora que salió a colación, las carreteras del área de las cruces en Petén. Juan Carlos, bueno, ya hablábamos de esa colaboración que se pide con agentes de la Policía Nacional Civil. No fue necesario hacer alguna captura. Pero como prácticamente está sorprendiendo en flagrancia, digamos, a estas personas, pretendiendo realizar esta carrera clandestina, ¿se les impone alguna multa en este caso? De hecho, las multas que se imponen son de 25 mil que sales y directamente por el tema de carreras clandestinas. Eso está en la ley y reglamento de tránsito. Por eso se les hizo saber ayer a esas personas que aparecen en los videos, que si son detectados, esa será la multa que se les impondrá, porque de plano es un nivel de riesgo superior. Sí, por supuesto. Hay carreras también de todo tipo, Juan Carlos. En este caso han recibido ustedes denuncias de carreras clandestinas de motocicletas. Exactamente. El tema de carreras de motocicletas se da más que todo en la ruta intraamericana, en el libramiento de Chimaltenango. Nosotros hemos enviado patrullas para verificar esta situación y el llamado es a las personas. Primero, a la conciencia, para que no pongan en riesgo su vida. Peor en motocicleta. Una caída a esa velocidad seguramente será mortal. Y segundo, que sepan que la ley y reglamento de tránsito prohíbe este tipo de actividades y serán multadas. Gracias, Juan Carlos Aquino. Primero, por tomar nuestra llamada. Segundo, por las acciones pertinentes que se están realizando, porque seguramente estas van a resguardar a la población guatemalteca de percances viales muy fuertes que se puedan registrar derivados de estos actos irresponsables. Pero ahora, amigo televidente, vea ustedes que de verdad uno mira las imágenes y es de ver para creerle. Vamos a dejar estas imágenes con el audio para que usted tome todo el detalle de estos actos tan irresponsables. ¡Socra! ¡Socra también! ¡Socra! ¡Socra! ¡Toma y video, ¡toma y video de esa mierda! ¡Socra! ¡Socra! ¡Suscríbete al canal! 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 sobre este kilómetro 63 de la ruta CA1 Oriente para que usted vaya ubicando el área del percance. Acá involucrados un cabezal del transporte pesado precisamente con carga, estamos hablando con material de construcción, pues fue dejando todo esto esparcido sobre la ruta en dirección hacia Oriente, jurisdicción de Cuilapa-Santa Rosa. Obstruyendo el carril derecho, observe acá, están los daños específicamente son daños materiales, por fortuna no hay personas heridas ni tampoco personas trasladadas en estado delicado a un centro asistencial. Autoridades de Provial están brindando este apoyo vial en el área, conificando y también apoyando a las mismas personas que están ya colocando el material de construcción dentro de un área para poderlo cargar de nuevo a la plataforma y continuar su paso y desde luego limpiar el área para evitar derrapes sorpresivos de vehículos de dos y cuatro ruedas. Esto es lo que ocurre precisamente luego de un derrumbe que se provocó en esta área y posteriormente pues la caída del material que lo fue pues esparciendo por toda la ruta. Así que las acciones de movimiento del material de construcción están en desarrollo, posteriormente harán labores de limpieza para poder liberar la ruta. Un carril está obstruido, carril derecho. Tenemos a continuación información oficial que ha generado con red sobre el hundimiento ubicado en el kilómetro 63.5 de Chimaltenango. ¿Qué fue lo que sucedió en este lugar? Pues bien, la información oficial da a conocer que tras las fuertes lluvias se generó una saturación de suelos que activaron el hundimiento sobre la cinta asfáltica ocasionando así daño severo. Las acciones que realizaron es pues crear una mesa técnica con personal de la municipalidad y área jurídica, gerente municipal, para evaluar la ruta y hacer acciones para las evaluaciones con personal de mitigación y zona vial 12 de caminos para así empezar las acciones pertinentes. Se da a conocer que a muy temprana hora pues se ha procedido hacia Escuintla por personal de mitigación para así realizar la evaluación y que entonces también por la situación de riesgo se ha decidido cerrar la ruta. Esto es parte de la información oficial que se da a conocer en este momento por parte de Conred y conforme vayan avanzando las labores en el lugar pues así también se van a ir rindiendo los informes pertinentes que por supuesto nosotros le presentaremos en esta emisión. Bueno y ahora vamos con nuestro segmento Yo Denuncio y mire vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en la ruta al Atlántico ya le informamos acerca de pues el accidente que se produjo con estos trailers desde muy temprano hablamos de los motociclistas que estaban pues prácticamente varados sobre la banqueta y no dejaban pasar a usuarios pero ahora nos llega una denuncia pública a nuestro WhatsApp 5534861 acerca de lo que está ocurriendo muchas personas se están acercando al lugar y no precisamente para ayudar a ver qué pueden hacer por las personas que se vieron afectadas por este accidente sino para llevarse todo lo que pueden de el material que ha quedado disperso en el punto esto es sumamente complicado porque pues las personas que van siendo responsables a cargo de ese material pues en determinado momento tendrán que pagarlo o sea hay alguna situación ahí que se podría ver complicada y afectan a otros no se trata de ir a pues a sacar y a quitar y a robar poder decirlo de alguna manera extraer algo que no le pertenece y aprovechándose decían los abuelitos hacer leña del árbol caído no señores aquí pues se trata de ayudar pero aquí esta es una denuncia pública en donde pues a ver personas que están ahí aprovechándose de la situación haciendo su agosto en pleno junio imagínese usted pues así está la situación en la ruta al Atlántico unas personas se ven sumamente complicadas para poder pasar porque están varados en el lugar no pueden pasar otros no pueden trasladarse hacia sus trabajos porque el transporte público en algún momento pues se puede ver afectado también para poder realizar esto y otras personas pues simplemente se aprovechan de lo que ha ocurrido para extraer todo lo que está pues allí en este accidente y sacar todo el material que llevaban los vehículos del transporte de carga pues y quedarse con esto pues es una denuncia pública saque sus conclusiones situaciones que se van generando y esto es algo recurrente ocurre una situación como esta lo hemos visto con diversos productos como fruta, verdura pues enceres de limpieza y ahora pues estos sacos que pues ya se ha hablado de distintos materiales que están ubicados en el lugar pero así la situación y nosotros se lo presentamos como parte también de este sector son las 8 de la mañana con 22 minutos una juez resolvió que William Valls quedara ligado a proceso por la compra irregular de un edificio para el Ministerio Público durante la gestión de Telma Aldana El 16 de junio la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron a William Valls Gallardo tenía en su contra dos órdenes de captura vigentes por ejecutarse según una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público Valls y otras personas participaron en la compra sobrevalorada de un edificio para lente investigativo por un valor de 35 millones de quechales durante la gestión de Telma Aldana En el juzgado segundo penal a cargo de Amparo de León se celebró la primera declaración del sindicado por la compra-venta del edificio ubicado en la zona 5 de la ciudad capital La juzgadora después de escuchar la solicitud de la Fiscalía y del abogado defensor resolvió que a partir de este 23 de junio William Valls Gallardo sea investigado por los delitos del lavado de dinero y otros activos de fraudulación tributaria y asociación ilícita En la siguiente fase del proceso penal se discutirá la investigación final de la Fiscalía de Asuntos Internos y se resolverá El traje también pues nos hace llegar un poco más a ustedes con esa convicción de que hay que estar muy cerca por supuesto de todas las tradiciones guatemaltecas para mantener viva esa tradición Así es y sobre todo que en nuestro segmento Así es mi tierra pues de eso se trata de mantener vivas todas nuestras tradiciones y con esto pues estamos culminando esta primera emisión de Noticias agradeciendo su sintonía Y le invitamos a que también pues se reúna con nosotros a las 13 horas en la segunda emisión de Noticias De esta manera le deseamos que tenga un día extraordinario ¡Gracias!